Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 cine experimental. Film footage. Creative commency post internet art. Absolutamente nada. Malditas. Qué estúpido soy. Ya estoy ahí apurando las presentaciones más naturales del universo y yo no le he puesto a grabar esta. Ay, no. De veras que... Se nos apareció el Rocha. Sí, caray. No, sin duda, eh. Sin duda. Lo dirás de broma, pero el día que... No van a estar hablando. Exacto. El día que quisimos pasar la Echos acá en Ultracinema, el día del cierre. ¿Tú crees que no quiso pasar? Se atoró, se atoró, se atoró. Y dije, bueno, pues ya. Sí, 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 sí. O sea, y me decía, no me acuerdo quién me dijo. Seguramente vino y dijo, ¿a mí qué no vas a andar pasando mis películas, güey? Así preguntarme. Exacto. Pero bueno. ¿Saben a mí qué me ha pasado? Ahora vamos a hablar de... Exacto, sí, del fantasma de Gregorio Rocha. ¿Qué te ha pasado? Gregorio. No, es que yo he querido volver a ver muros. He tratado así en el estúpido filmín latino. Y van días que nomás no pasa el pago. No pasa, no pasa. Lo hago en otro dispositivo y nada. O sea, ¿qué le pasa? Pero bueno, en fin. Tendremos que volver a empezar. Ustedes me van a disculpar doscientas veces. Pero bueno, es nada. Es el podcast más pirata de las redes. Toma dos. Gracias, Gregorio. Pues resulta que estábamos muy felices. Ya habíamos empezado el podcast que dedicamos en esta ocasión a nuestro querido Gregorio Rocha. Que pues como decíamos, tuvimos ahí la mala noticia no hace mucho. De que trascendió este plano. Y pues juntamos aquí a Pablo Martínez Zárate, a Praxelis Razo, a Diego Miliano. Que no sé cuál es tu apellido, pero ahorita nos lo cuentas. Yo solo te conozco como Diego Miliano. Y a Carla González, que en algún momento estuvimos, iba a decir involucrados, pero más bien disfrutando lo que fue el Foro 7 y medio. Esta locura de espacio que se formó. Que era una bodega entre el estudio, en el Foro 7 y el Foro 8 de los estudios Chirubusco. Y bueno, vamos a empezar de vuelta. Porque ya habíamos empezado, pero al inútil que está conduciendo este podcast, no se le ocurrió ponerlo a grabar. Entonces vamos a empezar de nuevo con las presentaciones. Aquí está mi querido y admiradísimo Pablo Martínez Zárate, que nos va a volver a contar la anécdota que ya nos había contado sobre el nombre del Foro 7 y medio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Micha. Y de verdad, de nuevo, toda la banda que estamos por acá, aunque sea por estas causas. Creo que, digo, está esta anécdota, pero ahora ya me vienen más, ¿no? Porque ya escuché más cosas. Entonces vamos a seguir así serpenteando la memoria de Gregorio aquí en Telecomunicación. El nombre del 7 y medio, decíamos hace ratito, viene de una visita que hice con mi esposa un domingo. A mí me encantaba ir como los domingos en la mañana o a veces muy temprano en la mañana, ¿no? Que era algo que a Gregorio siempre le generó mucho pedo, mucho conflicto, ¿verdad? O sea, él como pues eso, se encabritaba de que nunca coincidíamos y yo iba ratitos en las mañanas. Y entonces en esa visita sí coincidimos, ¿no? Porque él iba de tránsito entre La Portales precisamente y Morelos. Vimos a Isabel, fue la primera vez que conoció a Isabel. Y cuando estábamos afuera platicando un ratito, él estaba fumando, estábamos tomando café. Isabel se queda y dice, oigan, están entre el foro 7 y el foro 8. Para esto ya llevábamos varios años, ya contaré de lo que pasó antes, desde la fundación Diana Archive hasta la casi inauguración del 7 y medio. Y entonces Isabel dice, pues le deberían de poner el foro 7 y medio, ¿no? Después de semanas de buscar nombres y no convencernos de ningún nombre, Gregorio explota así como, sí, claro, ese es lo perfecto, ¿no? Creo que se le cayó un poquito el café. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a jugar, ¿no? Y fue creo que el espacio que no solamente me puso en contacto hasta contigo, Micha, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que hablé con Micha fue por teléfono en el foro 7 y medio. Estaba yo en la oficina uno de esos días en los que estaba solo y me dice, contéseme. Hola, ¿qué tal? ¿Está Gregorio? No, pues no está Gregorio. Ah, es que le queremos hacer un homenaje en Ultracinema. Creo que esa vez fue en Puebla, ¿no? Y yo, ah, pues ok, yo le digo, ¿quién habla? Michael Ramos. Y yo, ah, este güey yo lo he escuchado, pero nunca lo he visto, ¿no? Y yo dije, ah, órale, Michael, pues chido. A ver si nos conocemos pronto y colgamos. Y a las dos semanas te vi por primera vez en mi vida. Entonces creo que Gregorio, por lo menos para mí, sí fue un vaso comunicante con gente que hoy en día se ha convertido en gente no solo muy querida, sino muy determinante en quién soy. Mira, eso no me acordaba, Pablo, pero bueno. Pues sí, es que la verdad es que ese espacio, el 7 y medio, en Archivia en general, en particular el 7 y medio y en Archivia en general, pues como dices tú, comunicó un montón de gente. O sea, fue una etapa que de verdad atesoraré el resto de mi vida, porque pues pudimos hacer un montón de locuras de las cuales ya hablaremos. Y bueno, decía hace rato antes de empezar a grabar que en esta etapa, recuerda Praxedis ya más bien hacia el final, pero bueno, ya nos contarás otra vez, Praxedis, ¿qué onda? ¿Cómo te incorporaste al espacio? Sí, con mucho gusto siempre, dos o tres veces. Bueno, ahora que están diciendo cómo conocimos a Gregorio, yo quizá pueda recordar algo más dulce de la parte que me tocó vivir con el doctor Goyo, que fue en un evento de, pues en una locura de evento, ya saben, a las 10, 11 de la noche, no sé qué día de la semana, ¿no? Por entre semanas seguro, musicalizaba algo que iban a pasar Daniel Valdés Puertos. Y bueno, pues entrar ahí era mágico, era entrar a un espacio vivo en lo que yo he llamado el gran estacionamiento público que es los Estudios Churubusco. Era el único lugar latente de los Estudios Churubusco, donde se estaba haciendo algo creativo, claro, latente para nosotros, ¿no? Donde se juntaba gente tan rara como nosotros, tan desorbitada más bien, más que raros, ¿no? Raros hay por todos lados, pero desorbitados, tan felices, ¿no? Tan siempre efusivos como nosotros, y claro, encontrarme con un tipo que en medio del espectáculo se ponía un sombrero hecho con cartulina, un moñito también hecho de papel de china, y empezaba a vociferar como si fuera el mago de Oz, en Oz precisamente, pues claro que te impactaba, y comúnmente lo que pasaba con una personalidad como la de Goyo, pues era que te atraía a tal grado que ya no lo podías soltar, ¿no? Lo buscabas por cualquier pretexto. Además, él tenía la única linterna mágica en México funcional, entonces pues cuando ya te la mostraba, y te decía otro día vienes y la ves, pues en realidad te estaba queriendo pescar. O sea, era un gran pescador de almas pestíferas como las nuestras, y pues así, de pronto ya te comprometía, porque también lo decía antes de que Michi empezara a grabar, siempre te preguntaba, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué haces? ¿Qué quieres de un espacio como este? A reserva de que no quisieras nada, ¿no? De que solo fueras, siempre te lo preguntaba. Y pues le decías qué hacías, le decías qué querías, y ya se ponía a trabajar. Siempre y cuando fuera una idea loca, entre más alocada fuera tu idea, te la promovía. Si era factible, incluso, lo decía también hace rato, si era redituable, casi que su trabajo era quitártela de la mente. Lo que él quería era que propusieras cosas locas, que propusieras cosas que llevaran a un extremo ese espacio, que fue el Siete y Medio, y Anarchivia, que siempre fue un espacio abstracto, ¿no? Anarchivia, pues era el corazón de Gregorio Rocha, en un momento dado, compartido con Pablo, con el maestro Pablo Martínez Zárate. Pero el foro Siete y Medio era eso, ¿no? Un espacio donde se daba lugar a ciertas locuras. Y ya, tristemente, adelante lo contaremos mejor, pues también me tocó la mudanza. Un episodio, pues que dejó muy adolorido a Gregorio, y del que creo que no necesariamente se recuperó hacia su viaje eterno en motocicleta. Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya platicaremos de esa etapa también, pero justo en esta serie de actividades enloquecidas que sucedían ahí en el Siete y Medio, ahí yo conocí a Diego Emiliano, que le decíamos hace rato, antes de que le picara yo al botón de grabar, ya nos había contado Diego de cómo se acercó, pero cuéntanos otra vez, Diego, yo te recuerdo ahí que estabas interviniendo unos fotogramas, pero cuéntanos de vuelta. ¿Qué tal, Micha? Pues nuevamente muchas gracias por la invitación a tu podcast, y un gusto volverlos a saludar, no importa las veces que sea. Este, como siempre realmente, y nuevamente, pues la felicidad de recordar al amigo Gregorio Rocha. Pues sí, realmente yo conocía a Gregorio cuando estaba en mi etapa de Superochero, y ahí fue cuando me lo presentaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, como tal, o sea, ya me vienen más cosas a la cabeza, y es cierto lo que está sucediendo. Hace ratito lo que comentaba era un poco como el coleccionismo de Gregorio y cómo fue creciendo Anarchivia y el Foro Siete y Medio con respecto a su relación con los objetos, ¿no? Pero ahorita también me doy cuenta, ahorita que estoy repensando también, que sí es cierto, también esos objetos eran un tipo de amuleto extraño o imán para recopilar toda esa, no sé cómo decirlo, esos caminos, llevar esos caminos de conocer a todas las personas que cruzaron por ese espacio, incluyéndolos a todos los que estamos aquí ahorita, ¿no? Que realmente pues somos personas que creo que cada uno tiene caminos tanto muy distintos y muy desorbitados, como dice Praxedis, pero a la vez con una finalidad pues similar que tiene que ver con la experimentación, con las nuevas creaciones, con el pensar el cine desde un lugar muy libre, y yo creo que eso lo permitía tanto Gregorio como el Foro Siete y Medio, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que era un lugar que se quedó guardado en nuestros corazones y bueno, ya hablaremos largo y tendido, pero ahora sí, Carla, no sé si ya te habías presentado cuando empecé a grabar, pero si no va de vuelta, yo te decía que yo sé perfectamente cuando conociste a Gregorio, pero ya nos estabas contando tú que ya lo habías conocido antes. ¿Sigues ahí, Carla? ¿O ya te fuiste? Claro, ¿no? Claro, solo estoy dejando que termines de hablar, no sé si es eso. Bueno, pues sí, ¿qué onda? Es muy chido verlos, aunque sea así en los cuadritos, después de tanto tiempo de no estar juntos. Pues sí, fíjense que en efecto fue con Micha, o gracias a Micha, o por decir, no, gracias a Micha que la neta pues tuve este contacto ya muy directo con Gregorio, pero sí, yo lo conocí cuando Nila, o Nayeli, pues estaba filmando su documental Dispositio, les decía que yo pues iba así como, a veces como making of, así, a veces como asistente de foto, o lo que fuera, y lo que se requería en el momento. Entonces un día pues caímos ahí en casa de Gregorio, cuando estaba en la Portales, y pues sí me llamó mucho la atención, porque pues me pareció un tipo muy generoso, nos enseñó todo su, o sea, así como que donde tenía todo su archivo y demás, y pues sí le decíamos así de, oye, pero pues es que aquí entra la luz, este, no, está como pues es solo un cuarto, ¿no? Y él decía, sí, es que no sé qué, bueno, ya se ponía a contar sus ondas, y pues nos dio una pequeña función de linterna mágica, lo cual pues fue bastante chido, ¿no? Porque para mí fue la primera vez de ver la linterna en vivo, y se me hizo loquísimo, y me dije, bueno, este tipo, ¿qué onda, no? O sea, sí me sacó de onda de ahí, no lo volví a ver por años, hasta que un día Micha me dijo, oye, no, pues que si puedes, este, es que necesitamos que tenga, alguien que haga lo de encargarse de los rollitos chiquitos, ¿no? Super ochos, ochos, etcétera, pues hacerles la chamba, ¿no? De limpieza, de más, bla, 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 ¿no? Y ya mucha, pues, va, pero qué, cuánto queda, ¿no? Y él, no, sí, sí, sí hay lana, ah, bueno, pues va, ¿no? Entonces, pues ya me citaron ahí en el foro, y este, llegué, pues bueno, pues sí fue así de, ah, o sea, no, pues ya me dijeron, no, pues que Gregorio, no sé qué, no sé cuánto, como que dije, ¿este quién es? O sea, así como que me pareció así, como habían pasado muchos años, no, pues no lo tenía tan presente, entonces ya después fui agarrando la onda de que era el mismo que nos había enseñado su interna, ¿no? Y este, y pues fue muy chido, porque así, o sea, siento que esa experiencia en el foro siete y medio, o sea, yo pensé con Micha y Gregorio, que Micha después se mudó, sí fue cuando te mudaste, o ya no podías venir seguido a la ciudad, y entonces, este, yo le dije a Gregorio, ya me abandono otra vez, no, Micha, ¿no? Y el gole, no, no pasa nada, pero entonces empezamos a tener una relación como muy chida, porque empezamos a cotorrer bastante mientras trabajábamos, finalmente, después, como mientras estaba yo haciendo este trabajo con estas pelis, me empezó a decir, oye, es que sabes qué, pues así como que hacer su proselitismo hacia Narchivia, porque se me empezó a decir, oye, no, pues sabes qué, aquí, porque yo le pregunté, ¿y esto de Narchivia qué es? No me acuerdo si fue un documento o algo, y este, ya me dije, suena bien chido, ¿no? Un archivo anárquico, ¿no? Y me dice, sí, sí es eso, que no es que, ¿no? Y entonces me empezó a decir, oye, pues es que mira, este es un proyecto que habíamos iniciado, este, ya empezó a contar, ¿no? De Pablo, y así, me dice, ya ha estado parado por un tiempo, no hemos hecho ahorita nada, y pues yo ya quiero moverlo, que no sé qué, que hagamos algo, y le dije, va, ¿no? Pues está bien, este, no, pues este, yo quiero ver si tú, pues quieres entrarle, y pues me ayudas y tal, y le dije, no, pues claro, ¿no? Yo en ese momento todavía no conocía a Pablo, este, no lo había visto pararse por ahí, y entonces, pues yo decía, bueno, pues sí, pues estará chido, ¿no? De hecho, yo pensé que Pablo era igual, así como de la rodada del griego, ¿no? Entonces, cuando lo conocí, dije, ah, entonces era él su hijo, o sea, por eso lo que le escribía a Pablo en algún momento, ¿no? O sea, porque cuando lo vi, a alguien le dije así de, ¿es este es un peorio? Y así, no, él es Pablo, el que tiene la sociedad, y ya va de él, ¿no? Entonces pues vamos a trabajar un poco ahí, pues un poco en soledad, porque todavía estábamos haciendo el proyecto en el que, para el que Micha me llamó con Gregorio, y este, y pues ahí en nuestros viajes así de, de repente que todos nos íbamos platicando, y tú ya empezaste a decir, no, 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 no. Carla, 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 Carla te estás cortando, no sé, no te escuchamos nada Carla ya, la perdimos, pero bueno si no, no, como está el movimiento quién sabe que... Estaba bonito lo que contaba no obstante, ¿no? Sí, pero bueno porque es cierto, Pablo Martínez Zárate incluso te mimeticé me mimeticé también como que se cortó dices que me mimeticé con el entorno con incluso con el doctor Goyo Sí, fue muy bizarro les voy a contar cómo conocí yo a Gregorio porque digamos que eso no lo no lo he puesto sobre la mesa un día me habla una Chávez un poco también algo que estoy tratando de contarle a Gregorio eso en una carta que estoy escribiéndole a ver si sale por ahí para que la leamos todos y me gustaría saber qué piensan pero en algún momento me habla una exalumna de la universidad donde doy clases que había tomado un taller con Gregorio o estaba en ese momento tomando un taller con Gregorio me dice oye necesito que conozcas a este compa porque es como tú pero 30 años más grande está muy escalofriante este pedo necesito que lo conozcas y entonces yo en ese entonces tenía un espacio muy parecido al foro siete y medio pero en la merced y entonces yo tenía como un bodegón en la merced ahí donde teníamos una galería unos talleres hacíamos conciertos y llegaron ella y Gregorio ahí le di un rol pues bueno así como como siempre un güey súper generoso no así llega con con una sonrisa muy humilde te ve a los ojos te saluda y al mismo tiempo sabes que se está preguntando pues ¿quién es este güey? ¿en dónde está? ¿qué está pasando aquí? ¿no? o sea como que su humildad nunca está peleada con una inquisición sobre la realidad que está abordando y eso y eso a mí me sedujo de inmediato porque yo hasta hasta ese momento había vivido al margen del mundo y del cine particularmente del mundo del cine por porque encontraba mucha frivolidad muchas cosas mucha pretensión y en Gregorio no lo vi en Gregorio vi alguien súper real alguien bien aterrizado alguien que que te veía a los ojos y te hablaba ¿no? así como como sentía y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar pero justo esta onda de de la mi como de mimetizarme o sea literal fue porque una una ex alumna estaba tomando un taller con él había tomado un taller de documental conmigo un año antes y me dijo güey está muy cabrón como este güey y tú son igualitos tienen que conocerse y tienen que empezar a hablar ¿no? y ya después de ese primer encuentro Gregorio me llevó a los estudios Churbusco y me di cuenta que era como parte del entorno pero muy auténtico era como esa ficha que necesita toda institución para dislocarse a sí misma y me empezó a hacer el mismo recorrido que me que había ello dado que le había dado a él en en la merced pero en este caso en los estudios por lo que nadie ve en los estudios que es la basura tecnológica ¿no? y entonces se metía por así por recovecos y me decían mira este aparato lleva aquí como 10 años y estoy tratando de que lo llevemos para allá pero nadie me ayuda a moverlo porque pesa como una tonelada y entonces luego nos íbamos a otro pasillo así nos metíamos una bodega una oficina pasábamos por las oficinas de dirección por el estudio de grabación llegábamos mira este este que también lleva aquí un montón y entonces ahí me di cuenta que teníamos como esta misma fascinación por lo por lo inservible y veíamos en lo inservible objetos de museo que pues que tenían mucho potencial de seducción ¿no? pero eso eso me hace pensar esta conversación como en el momento en que lo conocí porque justo a mí me llevaron a conocer a Gregorio porque en teoría nos parecíamos tanto y creo que si hay algo que nos parecíamos más allá y que nos gustan mucho los sombreros a los dos o que teníamos lentes redondos es que a los dos nos genera un pedo muy cabrón la autoridad ¿no? y no nos gusta como someternos a esquemas de autoridad y creo que al final eso fue lo que generó un montón de cortocircuito entre él y yo ¿no? porque yo desde déjenme nada más les cuento esto a los dos días de que lo conocí recibo una llamada de Gregorio ¿qué onda Pablo? oye necesito que me mandes tu INE porque voy a ir a la notaría y vamos a constituir una asociación civil y yo no mames ¿cómo? o sea me acabas de conocer no sé ni quién eres y ya quieres ir a una notaría conmigo y hacerme apoderado legal de una asociación civil como que me resistió como que me resistió un poco durante unas semanas para saber quién era y ya después si fuimos pero creo que habla mucho de la personalidad de Gregorio y también de lo que estaba buscando Gregorio porque esa personalidad inevitablemente lo había orillado y aunque tenía y ahora lo confirmamos tanta gente que lo adora lo quiere lo respeta durante mucho tiempo creo que le faltaban apoyos para realizar ciertos proyectos quizás por esta misma exclusividad por esta misma personalidad y a mí me sedujo me sedujo de inmediato esa parte ¿no? pero al final creo que eso también fue lo que generó mucho cortocircuito entre los dos como ser tan parecidos no, sin duda tenía una personalidad interesante yo recuerdo que lo conocí en los rollos perdidos de Pancho Villano y honestamente me sigue chocando que salga tanto él en el documental pero al final de cuentas era un poco su cruzada el documental se trata de eso ¿no? de cómo él se metió en todos estos lugares para tratar de encontrar el rollo a mí te digo me causa mucho ruido de repente que los documentalistas salgan más tiempo que en el documental que el sujeto de estudio pero bueno ahí digamos que yo lo lo conocí después lo encontré físicamente por primera vez en un en el Instituto Mora en una especie de encuentro como de personas interesadas en la cuestión de los archivos ahí ya fue cuando pude platicar con él por primera vez y ya después nos volvimos a encontrar en otra cosa curiosamente del Instituto Mora que fue donde ya empezamos a intercambiar mensajes y correos hasta que finalmente pues pasó esta cosa que se nos ocurrió hacerle un homenaje ¿no? eso nos ocurrió en Ultracinema en el 2018 este 17 perdón hacer que cuando digamos nace Ultracinema hacer este esta mudanza también hacia hacia los estados y empezamos en Puebla y pues ya a partir de ahí fue cuando pues yo creo que de hecho fue en Puebla que tuvimos oportunidad de platicar como pues fuera de 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 todo otra cuestión contaminante entonces nos pues fuimos poner como más cerca en contacto y fue que me invitó pues a a conocer el espacio a buscar maneras de activarlo y bueno la verdad es que insisto ese lugar tenía mucho potencial hicimos un montón de locuras y y es una pena que pues que las autoridades los dueños de ese espacio no se dieran cuenta que era un pequeño nicho que que le dio mucha vida no creo que le dio mucho impulso al a la movida experimental pero bueno ya llegaremos a ese punto yo hablando un poquito de esto de lo que hablaba Pablo de su personalidad era la verdad es que si era fascinante pero al mismo tiempo te desconcertante no porque yo me acuerdo perfecto como llegaba yo le decía oye Gregorio fíjate que ahora se me ocurrió que podemos hacer una función de esto o fíjate que viene fulanito y invariablemente era o se lo pensaba y me decía no 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 es que ahorita estoy en otras ondas y no particularmente cuando todavía no se conformaba un equipo de de gente que estuviera ahí como al pendiente que que él era el que tuviera que llegar y abrir y esas cosas porque al final hasta yo tuve llave en algún momento de la vida del foro ya que me gané su confianza ya me dio mis llaves ahora le entra y sal cuando quieras y pues ahora sí que tú ya sabes pero al principio era así como me decían no pues fíjate que no y yo decía bueno pues ni pedo no se pudo vámonos no llegaba yo ni al puente del metro cuando recibí una llamada y me decía no micha ya lo pensé bien sí hagámoslo hagámoslo porque si no no lo hacemos aquí nadie más lo va a hacer o al revés ¿no? al revés yo llegaba me acuerdo que le dije oye pues es que mira tengo que juntar harto varo para hacer ultracinema me cuesta un montón y me dijo sí vamos a hacer una cosa que Anarchivia adopte ultracinema y aquí en el ultracinema tú haces todo lo que quieras y ya no hay pedo ya órale vamos entonces ya empecé ya a hacer como un calendario de actividades platicar con Pablo vamos oye ¿qué te parece que hacemos esto? y a la semana un correo no micha ya lo pensé bien así que no porque tenemos que compartir y que la gente que va a estar ahí y la verdad era era emocionante y fascinante pero al mismo tiempo un poco frustrante ¿no? de cómo sucedía pero bueno lo interesante era como irle encontrando el modo ¿no? no sé seguramente todos tendrán también experiencias similares en ese sentido pero era algo que lo hacía distinto digo si terminabas por vince Gregorio decidete por favor porque pues para poder dar el siguiente paso este pues si tenías como que tener ciertas certezas pero pero bueno al final de cuentas la verdad es que ese espacio si le pudimos sacar un montón de jugo yo insisto que se se consolidó un el movimiento ¿no? si es que podemos considerar que esto que se gestó en la última década lo podemos considerar alguna especie de movimiento yo creo que tuvo su punto de ebullición ahí porque hubo hasta funciones en 35 milímetros ¿no? eso es así como brutal o sea cuando ¿quién? ¿cómo? ¿quién? ¿se puede organizar de tal manera de entre todos comprar un proyector de 35 milímetros y que él dijera pues pónganlo aquí y él puso la corriente de 220 digo no faltó ahí la siempre la pues que alguno dice no hay que mi dinero y que no sé qué ya sabes ¿no? o sea nunca falta el 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 arroz pero creo que las tres o dos o tres funciones que se organizaron fueron absolutamente brutales la gente que vino del el el encuentro de laboratorios estaba vuelta loca con ese espacio no sé me gustaría escucharlos a ustedes en este sentido de las actividades que organizaron y la gente que invitaron que les que les contaba porque creo que en ese yo creo que ahí sí Gregorio era eso lo que decías Praxedis ¿no? o sea si había cosas enloquecidas él era el primero que se apuntaba y estando ahí se transformaba en un niño ¿no? como si estuviera en una dulcería era creo que lo disfrutaba muchísimo y gran parte de esa magia este pues se creó ahí en ese espacio yo me permiten contarles una última cosa porque voy a tener que cortar disculpen pero que me parece importante de últimas con Gregorio Rocha de últimas cosas que se hicieron en 35 milímetros ahorita que lo decías me lo recordaste pasó una copia de el topo en 35 milímetros pero cuya cuyo no me dejará mentir Diego había uno de los rollos no sé cuál uno uno de los rollos no tenía audio cinco no el sexto a ver tú abre tu micrófono el seis no estaba y creo que el cinco no tenía audio audio entonces fue una una función de medianoche por cierto febril en la que llegaron si llegaron invitados ya saben las convocatorias se hacían por redes sociales y de pronto nos sorprende que sí cayeron chavitos por cierto muy interesados en Jodorowsky y claro el mito que nos inventamos era que era la copia que le había pertenecido a John Lennon y a Yoko Ono no bueno entonces mientras pasaba la versión sin audio pues nosotros estábamos comentando un poco lo que veíamos mágicamente y cuando estaba la desaparición del rollo leímos pasamos a leer críticas por cierto una especial que elaboró uno de los secretarios que tuvo Jodorowsky Daniel González Dueñas y otra de la versión de la búsqueda del cine mexicano de Ayala Blanco y entonces compensábamos muy bien ese tipo de locuras o sea le cae por arte de magia la copia que les perteneció a Yoko Ono y a John Lennon del topo la pasamos incompleta pero la completábamos bueno y la completaba Gregorio con esa magia que siempre lo caracterizaba como ya decía de ser un mago de Oz eso me acuerdo de últimas de últimas cosas que viví de locuras especiales espaciales ahí en en el siete y medio les puedo compartir mientras me quedo aquí quizá me desconecte pero lo sigo escuchando sí no bueno pues esta otra perdón Pablo perdón perdón esta historia está genial no sé si Diego quiera evocar algo de esa noche pero pero algo que ya mencionabas Micha Diego el mismo Prax Carla es cómo demonios un espacio con ese espíritu logra abrirse camino en el mastodonte institucional de los estudios Churubusco y creo que eso describe muy bien la personalidad de Gregorio independientemente de las diferencias o de las dificultades que cualquier personalidad explosiva auténtica pues siempre va a poner en las relaciones que va tejiendo creo que su tenacidad y casi que su necedad le permitieron vivir en los estudios o sea literalmente a veces dormir vivir en los estudios durante muchos años o sea desde sus oficinas después los foros y por ahí por ahí decíamos antes que quizás esa última mudanza sí fue una herida dura porque bueno nos tomó o sea digamos que la primera vez que entramos Gregorio y yo a esa bodega era una bodega de equipo que tenía ahí un par de de oficinas aledañas y hubo que poner muros hubo que poner pantalla hubo que poner este separaciones hubo que pintar entonces sí fue una herida de esfuerzo que además hay que recordar nos tuvimos que ir en algún momento y ahí según yo coincidió con la entrada de Carla y de Micha por el temblor ¿no? porque tuvimos que desalojar y luego regresamos y después de ese regreso como muy desgastante que ya había sido una mudanza forzada por un desastre natural tuvimos que salir y para mí ese último paso fue determinante también porque si bien no era el foro siete y medio el último local era un lugar idílico o sea era un lugar así como imposible de mejorar en términos de la luz de las dimensiones de la ubicación en fin ¿no? y entonces creo que bueno creo que esa última mudanza además de una herida también fue quizás como una una forma de confirmar que no iba no iba a proceder una iniciativa como esta al interior de una institución tan anquilosada como los estudios Churubusco pero aún así rescatar esa tenacidad de Gregorio me parece que lo describe muy bien y resalta el valor de esa iniciativa que fue primero Archivia que era su productora y después San Archivia que no era otra cosa que el esfuerzo de Gregorio por procurar todas las colecciones de películas y de aparatos que tenía y que quizás este primer espacio ¿no? así colaborativo porque yo no no por supuesto no he querido decir nada ni a su familia ni a ustedes pero quizás pueda ser una manera de recuperar aquello que estaba no solo en las conversaciones originales sino en el acta constitutiva de la asociación civil de ver cómo se puede reinsertar ese espíritu no en las instituciones pero sí en la misma colección de Gregorio ¿no? o sea creo que creo que le abrió posibilidades dentro de la institución que nadie imaginaba o sea tener unas bodegas de ese tamaño sin pagar rentas o sea todo el mundo también o sea pensaba ¿por qué? ¿no? ¿por qué nosotros estábamos ahí? ¿qué le estábamos aportando al lugar? ya lo dijimos mucho pero ante los ojos ajenos al proyecto quizás ojos más institucionales ojos que pertenecen igual a la industria otros modos de concebir y hacer y producir cine pues éramos más parásitos que otra cosa ¿no? pero luego o que nos estábamos aprovechando de una institución pero en ese aprovechamiento me parece que hicimos visible y aquí sí todas y todos nosotros como equipo otras formas de vivir el cine y de habitar el cine en este país porque además algo admirable de Gregorio es que sí tenía una pasión total por las formas radicales pero también por la la tradición y la herencia fílmica más más tradicional valga la redundancia ¿no? o sea él interesaba preservar la memoria fílmica del país en sus versiones más tradicionales y al mismo tiempo promover la la expresión más radical y creo que esa capacidad no la tenemos muchas personas creo que lo perdón perdón Diego dale dale no no ah bueno ok pues sí es que se me vienen muchas cosas a la a la cabeza escuchándolos hablar creo que voy a empezar a hablar de cosas ya que no todos conocen para aportar también algo especial al podcast ¿no? realmente lo que nos corrió de la bodega de que era el nombrado foro siete y medio fueron las lluvias la época de lluvias porque habían impermeabilizado los foros y con el como los foros tienen una estructura curva en todas las columnas se fue todos los residuos que no hicieron bien y terminaron llenando las columnas de todo de todo lo que ahí se había acumulado y entonces el agua empezó a salir y empezó a inundar el foro siete y medio y pues con todos los aparatos que había pues nos tuvimos que mudar entonces los estudios de Chutubusco realmente viven de rentas ¿no? y entonces les pesaba mucho les pesaba mucho 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 tener que tener a unos locos ahí que además estaban generando ideas que iban muy o que los sacaban mucho de su zona de confort incluso hasta en el punto de que nos abrieran una puerta porque los estudios de Chutubusco tienen dos puertas tienen la puerta principal y una un poco antes esa nosotros la queríamos abrir muchas veces por cuestiones de seguridad porque como hacíamos las funciones de Cine Club en la noche era más fácil salir de ahí para llegar al metro y tenían todos que dar toda la vuelta y exponerse porque además esa zona es de alto conflicto ¿no? entonces para que nos abrieran esa puerta pues fue realmente era o sea era abrir una puerta y era por cuestiones de seguridad y eran asuntos burocráticos de alto mando ¿no? o sea que tenía realmente que Gregorio ir a hablar con el director con la directora de ese momento y este y que ella decía no pero es que allá es como independiente pero bueno el punto es de que al final de cuentas vieron ahí una situación favorable para decir bueno te damos este otro espacio que es la planta baja de los laboratorios para que tú sigas haciendo lo tuyo porque nosotros ya necesitamos este espacio pues para rentarlo ¿no? porque además pues al ser una bodega obviamente ellos veían todo el tiempo negocio yo creo que hubo gente que apoyó como todo pero también había gente que pues no no siempre es así en las instituciones y en las instituciones pues lo que manda también es lo otro ¿no? al final entonces nos terminan mandando abajo de la planta baja del laboratorio y pues era era un tema también porque ahí había cuestiones de desde horarios desde donde pasaron un día yo me acuerdo que iba a entrar por otra puerta y me terminaron regañando que porque no que porque la entrada era por acá para ellos era muy difícil para la gente del mismo laboratorio y pues bueno yo creo que eso fue un poco también la el motivo de la de la mudanza pero bueno tocando otros temas que yo creo que son más apasionantes yo me acuerdo mucho que los cineclubs que se empezaron a realizar ahí pues se permitía sobre todo la cuestión multiformato no eran en 35 milímetros en 16 en super 8 película intervenida este película rota película que no iba a volver a pasar este película intervenida alguna de audio nada más este video y proyecciones desde la compu entonces una que yo recuerdo mucho fue y que y que lástima esa esa fue de las películas que tuvo menos audiencia y yo para bueno para mí fue yo creo que la más especial y de hecho fue la última que sucedió en los ciclos de 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 cineclub un día antes había sido una colaboración con los de LEC que hubo casa llena si casa llena o sea realmente no se podía ni caminar ahí adentro yo creo que había más de 100 personas este en un espacio pues sí era grande pero ya con los objetos y con personas o sin sí sí seguro era había más de no sé pero sí eran muchas personas no se podía realmente pasar tan fácil y al siguiente día pasa todo lo contrario no éramos muy pocas personas y además también sucedía otra cosa que era que siempre intentamos tener al realizador presentando la película tener este a alguien del equipo o algo así entonces esa vez nos acompañó sergio el jovich presentando la llovizna y llovizna no esa función fue muy especial realmente porque y muy cansada realmente solo la vivimos del equipo bunt gregorio y yo y ahí nos la aventamos toda yo recuerdo que ese día es cierto ahí estuve yo también también estuviste y por qué no estuviste a final Carla bueno te fuiste temprano y llegaste tarde yo recuerdo que llegué y estaban pasando el corto en 16 milímetros no es cierto era en 35 milímetros creo que si era en 35 milímetros de la tesis de Sergio si era en 16 todavía es que yo me acuerdo que era en 35 Carla pero bueno igual en 16 el punto es de que yo llegué y eso es un corto bien pesado la verdad por el tema y vimos el corto luego esperamos a la gente volvimos a ver el corto ya con Sergio Elcovich que él no lo había visto desde hace 50 años porque había sido su tesis ese mismo día la Cineteca nos lo dio ya restaurado en Blu-ray no teníamos un Blu-ray tuvimos que conseguir un Blu-ray ahí entre los amigos de los estudios porque también había muchos colegas y había muchos aliados eso es cierto también nos prestaron un Blu-ray nos prestó la Cineteca ese mismo día la versión restaurada Sergio Elcovich no lo había visto desde que estuvo en Moscú que había terminado la carrera Sergio Elcovich habla vemos el largo termina toda la función súper pesada porque además veníamos de un día de no dormir porque esa la función de LEC terminó como a las 3 4 de la mañana este luego ya que había terminado todo Gregorio me dice cala la gente y volvemos a pasar si era en 35 Carla si ya me acordé por esto y me dice cala la gente a ver si quieren ver uno en 35 y otro en 16 ¿no? sí sí pero nosotros pasamos el de 35 porque me dice cala la gente y a ver si quieren ver el corto pero en 35 milímetros otra vez y entonces va me paro ahí enfrente y les digo no pues quieren tener el privilegio de verla pero en 35 milímetros y la gente prendida dice va órale y entonces pues va y entonces Gregorio a embobinar y a todo el show que es para proyectar en 35 pasa en 35 para eso ese día estaba lloviendo durísimo lloviendo durísimo o sea de hecho fue la época de lluvias porque ahí ya fue cuando nos empezó a correr la lluvia realmente ¿no? de de y medio y empiezan los aplausos ¿no? porque fue todo un show ¿no? porque obviamente era el Cácaro era Don Goyo haciéndola de a Cácaro y todo termina todo empiezan los aplausos y al final al fondo al fondo al fondo se ven dos siluetas así mojadas a todo lo que da para esto ya era tardísimo y y empiezan a gritar ay no ya se acabó pero así como después de tres horas de que había iniciado ¿no? tres, cuatro horas de que habíamos citado a la gente ¿cómo que ya se acabó y no sé qué? y entonces ya toda la gente se va resulta que era no recuerdo el nombre pero era una documentalista amiga de Gregorio y y otra joven joven que la estaba acompañando y Gregorio vuelve a a pasar toda la función solamente por ellas o sea de ese era el calibre de ese de ese cine club o sea era un cine club que estaba dedicado al público ¿no? y que si llegaba alguien y la pedía otra vez se hacía todo el show otra vez no bueno es que sí no tenía límite de repente ¿no? Gregorio era era este muy intenso y como dice Pablo a lo mejor por eso de repente esa intensidad sí sí le brincaba a muchas personas pero aún ya llegó acá Buntowski bueno Diego Patiño mejor conocido en el bajo mundo como Buntowski y este ¿cómo andas? estrenando bigote por cierto ¿cómo? estrenando bigote digo ah sí sí no es un no es un look que suele utilizar pero dije vamos a intentarlo sí pues platíquenme un poco de qué de qué estamos hablando sobre Gregorio ¿no? este recordando también un poco las anécdotas sí justamente perdón justamente de eso estamos estamos en recordando cómo lo conocimos qué tantas locuras ahí pudimos hacer y en lo que te te instalas Diego yo les yo me acuerdo muy bien de esta de varias cosas ¿no? me acuerdo por ejemplo justo ahí estaban Diego y Frida participaron en ese taller que vinieron vinieron el dúo el dúo estrangloscope que si nos escuchan les mandamos un gran saludo que son un par de cineastas brasileños que bueno me buscaron que iban a venir a México y les dimos les dimos hospedaje acá en en Tepoztlán pero también les conseguimos un par de actividades ¿no? una de ellas en el Faro Aragón y otra justo bueno obviamente pues en ese momento estábamos muy muy emocionados con el foro con la Narchivia haciendo cosas ahí entonces hicieron una función en donde presentaron parte de su de su material en Super 8 y y y propusieron un taller ¿no? que que se que se organizó ahí y bueno las funciones maravillosas o sea como siempre siempre había el espacio era mágico la verdad es que ahí había siempre que pasabas alguna cosa al menos de las lo que yo recuerdo siempre siempre te quedabas con ganas de más ya ya Diego Miliano pues ya nos dijo ¿no? que en realidad siempre había un poco más pero bueno el caso es que el taller se puso buenísimo los brasileños pues acá con sus sus ideas de en realidad como 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 es un poco el cine experimental ¿no? de hacer con lo que tienes entonces nos dijeron ya sea que tengan ustedes algo en su computadora que se lo bajen que lo hagan con su celular si quieren traer película y le intervengan háganlo y pues la verdad estuvo fantástico el taller yo recuerdo muchísimo como nos sorprendimos gratamente de que Frida y Diego hicieron o sea en chinga armaron una película en su celular así como que wow no sé no sé cómo lo hicieron pero bueno estábamos fascinados pero me acuerdo muy bien de que era tal la emoción tal la vibra tal todo el ambiente bien bonito que se generó que Gregorio así sin más agarró un par de proyectores de 16 y dijo estos creo que sirven y fue al archivo y llegaba igual así yo creo que sin ver agarró un par de cosas y las empezó a proyectar para para que se pudieran grabar con el celular y luego eso ese material se utilizara para para el taller y luego ya ahora sí que más emocionado agarró un rollo este ahora le tasajéenlo este rollo ya después cuando se acabó el taller y todo la verdad estuvo fantástico los brasileños muy generosos también y las cosas que hicieron digo me acuerdo muy bien de lo que hicieron Friego y Diva casi casi ya son ustedes como clones Frida y Diego me acuerdo muchísimo de su ejercicio este pero ya terminando me dijo no Micha no debí haber soltado esos rollos tengo que checar si la peli no desacompletamos la peli pero la verdad es que era súper o sea fue tan bonito tan tan mágico el momento tan generoso todo el mundo que Gregorio se contagió dijo vénganos tu reino sacó un par de rollos y dijo órale denle duro y acabenlos y al final bueno pues sí no pero creo que no creo que eran un par de cosillas ahí que por ahí sin ningún que no desacompletaron nada pero pero la verdad que era fantástico no eso dimos un taller de reparación de proyectores que trajimos a uno de los expertos que todavía por ahí anda le mandamos igual un saludo a don Salvador Sotomayor estas funciones en 35 yo no me acuerdo creo que en la del topo no estuve pero me acuerdo una creo que fue otra película en donde le faltaba el último rollo y bueno yo terminé de aprender a cómo proyectar en 35 ahí en ese espacio ¿no? cómo no le vamos a guardar cariño pero el caso es que se proyectó la película y el último rollo se proyectó en video creo que era Señora Venganza cortesía del buen amigo Ezequiel que también tiene su gran colección de cosillas pero sí podían suceder un montón de cosas bien bizarras bueno la super pachanga para irnos a Jalapa esa también estuvo enloquecida o sea una fiesta de recaudación de fondos una semana antes de de que sucediera el ultracinema en Jalapa hubo pues hubo de todo sin expandido o funcionen super 8 Pablo nos compartió cosas de su instalación bueno no 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 fue así de verdad era un lugar brutal que es una pena que que hiciste que las autoridades no se dieran cuenta de de lo maravilloso que era y que nos dieran chance no de seguirlo manteniendo y pues nada les quitaba nada les quitaba pero bueno no sé si alguien quiere compartirnos alguna otra actividad que que pues evidentemente todo esto son sus cosas que sucedieron en el foro y medio pero como ya lo decía Pablo pues reflejan total y absolutamente el el espíritu de Gregorio no de lo que de lo que le impregnó ese lugar y y como nos contagiaba también nos alentaba incluso para hacer este tipo de cosas aunque luego se arrepintiera no aunque luego dijera ay caray creo que ya descuartizamos una película que no debíamos descuartizar sí pues a ver no Diego que no ha participado sí no pues justo ese taller que mencionaste del dúo estrangloscópico también yo le guardo un particular cariño dentro de mi pues no solo dentro de mi formación artística digamos sino también dentro de mi pues de mi persona ¿no? porque sí fue uno de los eventos como que más me acercaron a todo este rollo de la creación audiovisual ¿no? de cómo generar experiencias a partir del archivo que creo que también es un es un es un eje conductor y es un pilar ¿no? que siempre unió a Anarchivia y al Foro 7 y medio y además fue sí fue como una cosa muy muy mágica ¿no? porque unos días antes yo había participado en otro taller que era el de cine con cámaras soviéticas que impartió el general Trigan en Ovnibus Roma donde ahí fue donde conocía a los estrangloscópicos y así una cuestión de no sé me parece que una semana dos semanas la verdad fue hace tiempo y no me acuerdo muy bien de cuánto hubo entre uno y otro pero fue este de reapropiación y fue en Anarchivia ¿no? precisamente entonces yo la verdad es que a partir de ahí como que sí empecé a dimensionar todas las posibilidades creativas que tiene el archivo y pues claro o sea creo que creo que es ahí donde radica la grandeza de este tipo de eventos y sobre todo de alguien que si era como tan que tenía como ese espíritu como el que mencionas de Gregorio ¿no? yo me acuerdo que me acuerdo ha sido el momento en el que fue por los rollos y lo sacó porque además había unas cosas bien locas ¿no? o sea me acuerdo que había creo que un rollo informativo de la NASA sobre no sé qué cosa de un alunizaje o de una maniobra como de acoplamiento de algún cohete luego además había creo que una película obscena de los años 30 entonces era una cosa así súper loca que que la sacó o sea como si nada ¿no? o sea como si yo fuera en este momento a mi armario y sacara algo y se los mostraran ¿no? entonces creo que también eso habla de un espíritu como de de compartir que al menos a mí sí me marcó mucho ¿no? y otra anécdota que yo recuerdo también con mucho cariño es que él tenía una linterna mágica ¿no? y no me acuerdo mucho también en qué contexto fue o después de qué evento se dio porque si hubo un evento antes y también fue como esta cuestión imprevista como que se le ocurrió y lo hizo así sin más pues fue que se caracterizó como una persona del siglo XIX saca su linterna mágica y nos empieza a pasar unas imágenes así como pues y de veras sentías ¿no? o sea porque además estaba todo a oscuras ¿no? te pedía que no hicieras ruido como que apagas todo lo que pudiera emitir luz entonces nos metió como en ese ambiente total de ver esta función de la linterna mágica y sí se sintió así como órale o sea como que sí sí dio sí dio como ese ese resultado pues muy bonito y yo creo que esas dos anécdotas son las que más atesoro de haber compartido en este espacio que sí como dices yo concuerdo contigo en que fue un es pues sí es penoso como que que no se le sacara el provecho por parte de quien necesitábamos ese apoyo ¿no? este que a lo mejor la 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 injerencia que yo tuve quizás no fue mucha pero ciertamente también pues o sea lo que yo compartí ahí pues sí me sirvió muchísimo y además pues creo que a nivel emocional también es un es un un ancla muy grande ¿no? entonces pues nada yo solo me acuerdo de esas dos anécdotas y creo que son las que más las que más más bonito siento de recordar al respecto gracias Diego ibas a comentar algo Carla ¿Carla? ¿Yo? sí sí aquí estoy ¿me oye? ibas a comentar sí pues sí sí ¿sí me oyes? bueno sí te escuchamos bien ¿sí me oyes o no? ah ya me dicen ah bueno pues este no sí o sea que justo ahorita que estaba rememorando Diego Emiliano hay que decirlo completo para lo de los lo del cinito creo que fue una de las etapas brillantes que hubo en la archivia les contaba hace un rato que un tiempo cuando Gregorio me dijo oye pues este ayúdame ya hay que hacer cosas y tal pues como que estuvimos ahí en la pues no en soledad ahí pensando y tal y tratando de ver que pues se podía armar y alguna vez después él me dijo oye pues es que yo creo que debíamos de juntar un grupo de gente ¿no? y me dijo pues sí y fue cuando después se le ocurrió convocar a o sea la banda ¿no? y pues creo que pues ya había conocido a Diego fue cuando bueno a Diego Emiliano y fue cuando este hizo su junta plenaria así como decía Gregorio vamos a hacer una plenaria y entonces fue que pues este obvio estaba convocado pues Pablo Diego Franco creo que Bunt también y yo ¿no? entonces pues para platicar y ya Gregorio hay contarles no pues es que el hombre está sillazado creo que a partir de ahí cuando empezaron las ideas pues ya como en equipo con más gente y empezó este rollo del cine club de rescatar este concepto del cine club pues fue como un momento muy chido de fue un momento brillante y muy cansado ¿no? porque pues era ir a comprar las golosinas era estar buscando a la banda para que si iban a ir o no iban a ir a la función o sea los directores o como decía Diego Milano justo buscar a alguien del equipo que pudiera estar presente armar el programa y demás o que si la peli estaba lista si no estaba lista si ya había valido que eso porque a la mera hora la predicción de esa peli no se pudo eso nos pasó justo con la película de ¿cómo se llama? se me fue el nombre donde sale Blanca de Guerra y que si terminamos pasándola ¿tú te acuerdas Diego? la de la innombrable híjole es que no me acuerdo esa peli pero si la pasamos porque o sea era la de motel si güey no esa fue una bronca ¿no? una bronca 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 nomás no o sea ya no sabemos qué hacer pero bueno al final se logró no fue el director no fue Blanca de Guerra o si fue el director yo no me acuerdo este pero bueno fue como esos momentos de así súper yo creo que muy chidos en los que también pues el Gregor se emocionó mucho porque dijo por fin ya está surgiendo algo ¿no? más allá y este y pues no sé o sea en realidad a mí lo del foro siete y medio me dio como muchísimo con Gregorio fue estrechar una relación que había comenzado justo por pura chamba y y nos volvimos muy amigos pero también por eso luego peleábamos y nos gritábamos mucho y este y había momentos muy intensos porque él era muy intenso y alguna vez yo platicando con él le decía oye justo porque había habido una junta y él decía pues ven que decía sus netas y pues te la aventaba así ¿no? súper derechita ¿no? y entonces alguna vez estábamos platicando de eso y yo le dije guay pues es que no te das cuenta le digo eres como súper intenso le digo entonces estás medio loco estás de acuerdo y me dijo sí la verdad sí me dice y sé que es difícil tratar conmigo pero de verdad es que pues digo las cosas pero pero no es de mala onda que no sé qué ¿no? y y como que empezamos a agarrarnos la onda así de cómo era él y tal y no sé o sea para mí el proyecto en Archivia conociéndolo viendo todo o sea tenía el espíritu muy cañón de Gregorio y y esas colaboraciones pues que se hicieron en esa etapa del cuando estuvo el cinito y toda esta onda creo que fue algo va a sonar muy ñoño pero pues bueno fue algo así como mágico porque como que sí se veía ¿no? que podíamos ir haciendo más cosas por supuesto nos empezamos a cansar y pasó lo que dice Diego este rollo de la super lluvia que orilló a cambiar ¿no? la sede y ya no pues ya no estuvo entre el siete y el ocho pero pues bueno seguió haciendo eso pero este ¿cómo se llama? pero pues o sea en realidad hubo como muchísimas anécdotas justo no nos había tirado el temblor que fue cuando hubo que cambiarlo al edificio este que está ahí enfrente de que yo nunca había ido a ese edificio ¿cómo se llama? es el Indio Fernández es el edificio Indio Fernández sí el Indio sí es cierto ahí exacto ahí pues había quedado bien el lugar pero pues sí el Gregorio estaba así de no hay que pasar no sé es que hay que ir y pues pobre Ángeles que era en ese tiempo su asistente si me decía ay no es que yo ya no quiero ir ahí porque me da miedo le daba miedo la oscuridad y le daba miedo la soledad del foro 7 y medio y además ya le daba miedo el temblor y encima me decía yo soy alérgica al polvo y Gregorio me hace ir y a cargar las casas y tal pues es que lo que a mí me encantaba de Gregorio era eso o sea que le valía que se te decía ayúdame con esto ya ibas en friega ¿no? así cargando cacas haciendo cosas que pues ni querías hacer luego ¿no? y ensuciándote y así y tal y te decía ándale no sé qué y entonces ella la empujaba eso y la pobre así con una mega alergia ¿no? y nosotros ahí llevando en cosas los diablitos las cosas así corriendo fue muy chistoso ese regreso al foro después del temblor ¿no? ya que pudimos entrar y todo y ponerse a limpiar ay no fue horrible de hecho fue cuando hubo que que acomodar los anaqueles este si te acuerdas Pablo que había que hacer todo este rollo de los anaqueles y todo porque estaban de verdad sí sí no fue un relajo fue o sea de hecho fue como para mí más molesto que la última mudanza ¿no? porque si era así no manches encima está aquí o sea lleno de tierra de todo el trabajo pero bueno cuando lo sacamos todo ay perdón que te interrumpa así muy breve en realidad el edificio estaba en riesgo también ¿no? entonces era un asunto de adrenalina sí y pues yo creo que eso era muy chido porque o sea solo esa personalidad de Gregorio tan intensa tan así te hacía hacer cosas que no o sea que te ponías ahí o sea y decías está bien dentro ¿no? y normalmente igual le hubieras dicho a alguien más no no lo voy a hacer porque cómo crees y no sé qué pero con él terminabas haciendo las cosas ¿no? y o sea y pues sí hubo muchas cosas muchas pelis proyectos etcétera el cambio al último a la última sede pues sí prácticamente marcó como un final ¿no? porque o sea aunque se siguió trabajando un poco Diego Emiliano estuvo al pie del cañón de eso me acuerdo súper bien ahí con Gregorio yo ya ni quería ir ahí acomodar y todo y ellos sí estaban así en friega y yo decía ay no yo no quiero ir y este y cómo se llamaba pero bueno pues finalmente había muchas ideas también de hacer muchas cosas la intención de hacer unos talleres de ir viendo bueno cómo aprovechar este espacio que era muy diferente pero al mismo tiempo tenía cosas muy chidas o sea en realidad quedó muy muy chido de lugar así súper bien acomodadito o sea no era lo mismo pero pues al final con esta idea de va hay que adaptarnos a lo nuevo pero pues obviamente yo creo que para todos o sea para Gregorio fue el gran golpe pero en realidad creo que pues eventualmente lo fue para todos ¿no? de alguna forma porque empezó a hacer este momento de decir bueno y hacia dónde vamos a ir ¿no? y hasta cierto punto el tratar de dejar descansar la relación entre todos también era algo que se estaba buscando porque de hecho yo lo hablé con Gregorio en algún momento y me decía pues es que yo creo que si nos tenemos que dejar de ver ¿no? o sea como un tiempo para pues como alivianarnos de nuevo y traer nuevas ideas y yo le dije sí porque él justo ya está o sea él ya antes de ese cambio él me decía es que ya no sé qué hacer es que me decía es que de repente quisiera dejarlo todo pero al mismo tiempo digo no ¿cómo voy a dejar todo eso? ¿no? y me decía yo quiero que ustedes se hagan cargo y yo le dije no manche me decía que quiero que ustedes que ya se armó el equipo de trabajo y todos pues todos están como chidos pues que se hagan cargo y yo le dije ay no manches pues es que está muy cañón y le digo o sea pues una cosa es tuve ¿no? le digo pero pues no manches o sea nosotros pues o sea le dije ¿tú te quieres desafanar? me dijo pues sí un tiempo ¿no? pues unos añitos y le decía pues ¿cómo nos vamos a quedar nosotros con unos añitos? o sea no sé ¿no? para mí fue así de no no espérate ¿no? y este y después cuando nos cambiamos en algún otro momento también me decía es que dijo ah como que eso de hecho en algún momento le prendió bastante ¿no? porque dijo bueno pues sí va a quedar diferente y se pusieron a pintar hicieron todo y entonces y entonces le emocionó y para él fue así como es un nuevo momento y podemos volver a hacer cosas nuevas ¿no? y pensar que se hace pasó un tiempo y bueno pasa la vida las cosas y demás y pues ya también él de algún modo decía es que ¿qué vamos a hacer? ¿no? y él también pensando hasta cierto punto en que pues me decía es que pues también yo tengo que estar más aquí con mis perros en playa capa ¿no? en casa con mis perros tengo que hacerme cargo de esto o lo otro entonces pues no sé o sea ¿qué vamos a hacer con todo? ¿no? me decía es que no sé no sé y estaba como en un momento de no saber ¿no? y de decir bueno ya sé pues lo dejo que siga ahí a ver qué pasa este a ver qué sucede ¿no? o sea con este espacio a ver qué sucede si se puede reactivar o qué pasa ¿no? porque pues los talleres que se empezaron a ofrecer durante la pandemia pues no no tuvieron mucho porum tampoco bueno de hecho no tuvieron ¿no? más que las sesiones pues demuestran ¿no? ahí sí llegó gente y todo bueno en el Zoom pero pues no no llegué o sea al final las siguientes sesiones que había que pagarlas pues ya no no se conectaron entonces pues si era así como otra vez la misma pregunta ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿no? entonces yo creo que esta vida o sea y he estado meditando mucho en esta vida de Anarchivia después de Gregorio porque finalmente pues su alma está ahí ¿no? una parte de su alma está ahí y ¿qué va a pasar? eso que escuché cuando me reconecté ahorita que estaba diciendo Pablo sobre pues sí como de algún modo o saber ver qué onda con este con todo este material finalmente era él a quien le importaba muchísimo pues creo que sí hay que replantear hay que plantear de alguna forma qué es lo que va a suceder o sea yo no sé digo para mí esta pérdida de Gregorio ha sido muy dura sorpresivamente dura y y también me ha hecho pensar en esto en Anarchivia mucho ¿no? además de en como tú y sus demás perritos también me ha hecho pensar en Anarchivia y en y en y en toda la esa que tiene ahí ¿no? que yo entiendo por qué Gregorio aun cuando de repente se cansaba mucho no no podía mandar a volar Anarchivia porque pues era una vida de búsquedas de encuentros en todo ese archivo ¿no? un archivo vasto un archivo pues independiente muy importante o sea no sé digo ya ya me puse melancólica pero pues sí o sea finalmente para mí Anarchivia con todo lo que han platicado con lo del cine con los proyectos alternos o sea utilizando obviamente a través de Anarchivia siendo que ahora bueno Gregorio está trabajando en Rizoma ¿no? que Rizoma llevaba desde 2019 planeándose este ay no sé o sea si me me hace como no sé o sea ya no sé hacia dónde ver ¿no? o sea es como una cosa muy rara ya mejor me caigo no pero creo que planteas una duda razonable sí Pablo no Pablo vas vas esta reflexión última de Carla me hace pensar también en el ejemplo de Gregorio y la vida de Gregorio quizás también como una manera de representar cualquier otra vida ¿no? vamos arrastrando una serie de experiencias que nos configuran como archivo y por más que queramos desprendernos de ellas es imposible y a veces queremos mandar todo al carajo pero pues no podemos porque nos constituye y es un compromiso que tenemos con ese espacio y las personas que rodean a ese espacio como sitio y ahora que escuchaba a Todes hablar también pensaba en un conflicto que me parece en esa primera plenaria donde Gregorio entregó un cuestionario no sé si recuerdan ese cuestionario que les preguntaba algunas cosas sobre sobre Anarchivia sobre las cosas y a mí a mí hay algo ahí que no sé si recordarán lo que dije cuando vi el cuestionario pero como que como que Anarchivia y el foro 7 y medio parecían a veces entrar mucho en conflicto ¿no? o sea porque la energía que requería el foro como un espacio de gestión abierto al público estaba consumiendo el tiempo que requería la catalogación la preservación otro tipo de actividades que estaban en el origen de la sociedad civil y creo que eso a veces fue sí un conflicto pero también y consumió también las posibilidades de desarrollo de Anarchivia pero abrió otras posibilidades como de entrada esta comunidad que estamos aquí interactuando el día de hoy y que es otra forma de reconocer la herencia de Gregorio en este mundo en sus rostros en las relaciones y en este en este estar aquí aunque no aunque no sea pasearnos por ahí que como decías Carla me encantó porque lo dijiste en las mismas palabras que Gregorio las decía que le molestara tanto yo me acuerdo muy bien esta anécdota que les decía de la INE y de la constitución de la asociación civil y le dije oye compadre pero yo tengo un trabajo en el lado opuesto de la ciudad y pues no voy a poder ir más que entre 8 y 10 de la mañana ¿no? si está de huevos y eso nunca se pudo conciliar ¿no? entonces a veces pensar como que oportunidades si se pueden conciliar y que caminos si se pueden abrir independientemente de de las situaciones yo no sé por ejemplo que hay que hay ahorita en ese local porque yo dejé de ir justo con la pandemia y hace un año más o menos exactamente fue mi última llamada con Gregorio un poquito más ¿no? entonces no sé no sé la verdad me parece una 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 imagen incluso muy inquietante porque digo técnicamente yo no creo que haya hecho un acta constitucional un acta una un acta de consejo de la AC y y digo lo digo así como muy muy claramente pues eso eso esos aparatos los había donado a la AC ¿no? ¿qué qué se qué se va a hacer con eso? ¿cómo se va a hacer este su distribución restauración de de la idea su puesta en acceso al público que creo que era el motor siempre que él que él tenía ¿no? y justo es una una duda razonable porque pues creo que la primera cosa que creo que a todos los presentes nos pasó por la cabeza es qué poca madre por qué Gregorio y la segunda cosa que nos pasó por la mente es ¿y qué va a pasar con sus cosas? ¿no? ¿qué va a pasar con todo eso? porque sabemos perfectamente que todo lo que estaba ahí metido no le interesaba absolutamente a nadie más que a él y eso está muy cabrón o sea está muy cabrón por eso aparte de todo lo que hemos platicado aquí Anarchivia representaba un bastión antitiempo un bastión rebelde por supuesto un lugar anárquico en completa revolución y rebeldía en contra del cine hegemónico y pues sí o sea son un montón de tesoros empezando por la linterna mágica que ya nos esa función fue bueno la que me tocó a mí fue absolutamente gloriosa o sea en la vida en esta repajolera vida vamos a poder volver a ver una cosa maravillosa como la que vivimos ahí las funciones en 35 o sea un proyector de 35 que uno pudiera ir y decir oye tengo esta película ponmela ¿no? vimos ahí ya le decía yo o sea aparte el rescate ¿no? ese rescate los magueyes una copia casi prístina de los magueyes de se me acaba de escapar el nombre de este gran chineasta ay ¿cómo se llama? de Rubén Gámez ajá en francés en francés ¿no? o sea una cosa que creo que ni la cineteca tiene creo que ni la cineteca francesa creo que tiene una copia de eso pero bueno estaba ahí entre la piscacha que iban a tirar a los estudios churubuscos ¿no? o sea un montón de cosas que sí desafortunadamente no sabemos qué va a pasar esperemos que tomen las mejores decisiones pero bueno será todo ese espíritu ¿no? de un archivo digo sabemos perfectamente a estas alturas los que estuvimos involucrados que no es tarea fácil que no es no es tarea yo creo por eso mismo ¿no? los archivos establecidos los archivos institucionales los archivos oficiales pues le sacan al parche porque porque saben que no es tarea fácil ¿no? que no es cualquier cosa preocuparse por todos estos materiales que en teoría digo a mí me tocó ver a los directores de archivos eso no importa eso tíralo a la basura y eso o sea como ya lo hablábamos para algunos podía parecer basura pero para otros es tesoro y en realidad esta situación pues es extremadamente compleja y bueno pues ahora sí que no 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 escapa para resaltar el valor de Gregorio como figura del cine mexicano me parece ese espíritu que él tenía de la preservación independientemente de su radicalidad y de su amor por las formas experimentales está haciendo evidente un vacío tremendo que impide el desarrollo de la industria fílmica nacional o sea si estamos produciendo sin pensar en la conservación sin pensar en la restauración estamos invirtiendo millones en una película y ni siquiera nos preguntamos en qué formato tiene que quedar el disco duro o si tiene que estar en unas cintas magnéticas y todas van a estar iguales o sea no sirve de nada invertir un solo peso en hacer cine ¿no? y creo que eso es lo que Gregorio hacía evidente todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo en sus películas en sus conversaciones y también por supuesto en Anarchivia sí sin duda sin duda digo esto no hace falta más que preguntar ya no hables de los cineastas de las nuevas generaciones de los cineastas de la rodada de Gregorio les me tocó preguntarles oye y sabe dónde están sus películas pues los tiene la productora ¿no? deben de tenerlo el único que quizás sí estaba preocupado por cuando menos conservar una copia en 35 ya no los negativos cuando menos una copia era Pepe Bull pero de ahí afuera prácticamente como dices a nadie por eso estamos por eso estamos padeciendo y por eso seguiremos padeciendo y por eso bueno entonces sí como dices eso y bueno yo también hago esta mención de justo porque es complicado es meterse en un en un proyecto como el de Gregorio pues sí obviamente consume la vida consume recursos no cualquiera le entra pero pues bueno rescatar el valor justo de eso ¿no? de aventurarse a hacerlo y de que ojalá nos demos cuenta con de una manera más bien sutil y no trágica de todo eso que se pudiera llegar a perder en determinado caso y de la importancia que tienen ¿no? que tienen estos estos materiales estos equipos ese proyector de 1905 que creo que hasta el último de sus días intentó echar a andar no sé si lo lograrían a algún momento pero cosas así que de verdad destacan el espíritu de nuestro querido Gregorio y bueno pues yo sé que podríamos seguir hablando horas y anécdotas y tenemos para llenar 5000 programas o no sé muchas cosas la verdad es que alrededor de de la figura de Gregorio pues hay un montón de cosas que nos pasaron unas unas buenas otras peores otras mejores no sé o sea había un personaje complejo y tenía sus sus cosas pero de todas formas no dejaba de cautivarte esa energía de 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 chamaco con juguete nuevo ¿no? cuando cuando encontrabas algún proyecto que que podías compartir con él y le 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 interesaba este pero bueno pues ya para ir cerrando esta este programa que dedicamos a la memoria de nuestro querido Gregorio pues no sé si alguien quiere ir como tener unas palabras finales la verdad es que sí sí es si te conmueve pues tantas tantas anécdotas tantos recuerdos no sé si alguien quiere empezar una como ronda final pues es que uy se me ocurren muchas cosas pero no sé cuál contar o sea o más bien dedicar unas palabras pero las cuento rápido me acuerdo es que sí da para hablar de mucho ¿no? me acuerdo alguna vez que volamos la la luz del foro 8 ¿no? por estar ahí probando una moviola este me acuerdo ahorita que comentaban con respecto a los objetos o sea una vez que yo fui incluso yo ya al final tomé mi camino ¿no? ya al final final y después de eso fui a preguntar si podía ocupar algún objeto y Gregorio me dijo que sí por supuesto me dijo incluso es la la obligación de Anarchivia o sea Anarchivia siempre estuvo abierta a proyectos nuevos siempre estuvo abierta a a esa esencia que era Gregorio de compartir de rescatar de preservar de ¿no? o sea de construir vaya y pues bueno pues sí o sea decir que que Gregorio nos convocó aquí y siempre este a personas como nosotros como nosotros ¿no? o sea que si alguien que escuche el podcast empieza a indagar en la obra de cada uno de los que están aquí o los pasos de las personas que están aquí se dará cuenta de de el ¿cómo decirlo? la gama tan amplia ¿no? de que puede que puede ser de ¿cómo cómo decirlo? como de las personas que pudieron pasar por por ese espacio y que al final de cuentas pues siempre nos convocó Gregorio entonces pues bueno mandarle un abrazo a todos ustedes me dio mucho gusto escucharlos verlos otra vez y allá donde quiera que esté Gregorio también gracias gracias Diego Diego Milgano eh Praxedis andas por ahí quisieras comentar algo final o ya te fuiste Praxedis bueno nos había dicho ¿no? que tenía que atender otro otro asunto igual digo estar con un ojo pero bueno le mandamos un saludo Diego así voy a ir como los tengo aquí en la pantallita Buntowski sí pues bueno yo de algo también que me acuerdo muchísimo es que yo conocí a Gregorio como espectador o sea yo en realidad no conocía a Gregorio antes de 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 todo o sea más bien yo lo conocí muchísimo antes de 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 siquiera conocer a Anarchivia de siquiera conocer el Foro Siete y Medio o sea ni pasaba por mi mente eso porque yo la primera vez que supe de Gregorio fue porque vi una de sus películas ¿no? era creo que 2014 yo era un todavía iba en la en la prepa me parece y y fui a ver muros a la Cineteca un día creo que fue un fin de semana y como que me empezó a meter la curiosidad ¿no? como de cómo funciona como el el quehacer a lo mejor de no sé del cine documental o de documentar un suceso un hecho un evento pero como que no o sea como que de ahí en fuera pasó un periodo bastante amplio de tiempo en el que pues realmente no sabía quién era Gregorio ¿no? no es sino hasta que empiezo a tomar los talleres y hasta que empiezo como a interactuar más de cerca con el espacio que que digo con que este es Gregorio ¿no? o sea como que ahí hice click y dije ah no manches pues es o sea él hizo la película que yo vi en 2014 en este en este tiempo y ya como que pues como que sí fue ahí un golpecito de realidad como decir órale o sea como que se siente o sea yo sentí muy muy padre conocer a la persona que ideó y que estuvo detrás de producir y de hacer tal 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 este obra ¿no? y pues bueno hablando específicamente sobre el espacio pues a pesar de que mi participación haya sido pues relativamente breve que yo llegué ya cuando estaba en el nuevo edificio así desde el día uno estábamos como viendo qué hacer decidiendo qué hacer y o sea como que ni siquiera me preguntó solo me dijo agarra una cartulina y un plumón y te pones a escribir el organigrama que te vamos a dictar ¿no? y entonces así empezamos como a él empieza como a hacer toda esta serie de organizaciones ¿no? entre todos decir a ver este vamos a tener tal departamento ¿no? y era el departamento de recursos ¿no? el departamento de difusión departamento de tal tal y de hecho creo que todavía lo tengo aquí en uno de mis libreros esta cartulina ahí con unos rayones en plumón y pues sí yo creo que también otra cosa de la que me acuerdo mucho pues justo es cuando se estaba resolviendo lo de las tarimas ¿no? como para hacer otra vez esta o sea poder poner otra vez el proyector ¿no? y las butacas y todo esto o sea era como una cosa súper super hazlo tú mismo porque o sea la tarima era una madera ahí que nadie estaba ocupando ¿no? entonces fue como pues órale nos apropiamos de esto y la trabajamos y ahí con lo que con lo que hay ¿no? entonces pues la verdad es que sí aunque mi participación digo fue breve sí definitivamente empecé a adquirir yo una una noción de lo que es el trabajo en equipo y de lo que es el trabajo del valor del trabajo ¿no? y del empeño y del cariño que uno le puede poner a las cosas que realmente le interesan entonces sí yo concuerdo mucho con que su pérdida es no solo es una o sea representa pérdidas en muchos aspectos ¿no? y pues sí ahora lo que sigue es precisamente ver el el legado que él tiene y qué se hace con todo eso ¿no? yo creo que es una gran gran interrogante que nos corresponde a todos y pues nada igual este creo que las pérdidas son algo con lo que todavía no no puedo como como que no lo puedo entender muy bien del todo y creo que realmente nunca nunca nadie está preparado para algo así pero pues sí igual un saludo y un abrazo a todos y pues hay que hay que abrazarnos mutuamente y apoyarnos entre todos y pues nada igual pues un abrazo a Gregorio donde sea que esté que esté bien y que esté en paz gracias gracias Buntowski Carlita pues no sé este pues bueno me veo muy cañón esta pérdida de Gregorio lo que le he dicho lo que le he dicho a mi hermana a mi novio así al respecto es que pues me agarro sorprendentemente en curva y que además su ausencia me ha mostrado su importancia en mi vida este Gregorio en el sentido de ser un referente como archivista como buscador como creador creo que es muy importante y creo que eso nadie se lo puede discutir aunque haya mucha banda que de repente le puede echar pero al final es algo que no se discute en efecto pues gracias a su personalidad tan compleja pues tenía muchas desavenencias de repente o lo que fuera pero nunca nunca logró realmente que alguien se quedara como odiándolo gracias a eso que él en todo era es como muy muy sensible también muy sensible yo creo que algo que agradezco a Archivia a Micha a Micha porque pues gracias a Micha empecé esta relación con Gregorio y a Archivia porque pues finalmente fue lo que me mantuvo ahí ¿no? pero pues yo le agradezco que más allá de haber trabajado los materiales y eso pues estreché una amistad con alguien con quien no me imaginaba no porque yo lo admirara digo después ya lo admiré ¿no? porque finalmente su trabajo habla por él pero además de eso conocer esa parte de él humana ¿no? de pasar tantas horas platicando en su casa o en la Archivia ¿no? que me chismeaba sabrosísimo de mil cosas y bueno o sea hablábamos de cosas así muy absurdas de repente me tocaba ver muchas cosas de él que pues creo que voy a atesorar así con el tiempo este por supuesto pues en la Archivia y ver el otro día pasé por ahí afuera de hecho fue antes de que sucediera su accidente y pensé si Gregorio ¿seguirá veniendo ya no? ¿o qué no? porque pues yo veía que se me hace que ya ni ha venido o así pensé ¿no? digo y al saber que pues él iba así bueno iba hacia la ciudad de Tlayacapan y dije bueno entonces seguí en la dinámica ¿no? de ir y hacer sus cosas justo por también su proyecto en el que estaba este pero no sé o sea creo que finalmente a mí me parece que es una pérdida muy fuerte ¿no? este cada quien pues lo vive a su modo y dependiendo ¿no? y pues yo lo que les puedo compartir es lo que yo vivo en primera persona o sea en mí y sí o sea pues de definitiva chale pues lo voy a extrañar muy cañón ¿no? pero pues ni modo ay ¿qué se le va a hacer? y pues no sé o sea habremos creo de ver o tener el ojo un poco atento a ver qué pasa con la narchivia digo en efecto pues todavía está un miembro de narchivia activo que es Pablo porque el tercero pues yo recuerdo que me dijeron que bueno Gregorio me dijo pues era de chocolate pero pero pues bueno o sea pues contamos con eso un poco ¿no? porque como bien dice pues prácticamente lo que estaba la mayoría de las cosas que estaban ahí pues son de narchivia que Gregorio pues me dijo en su momento que decía pues al final de cuentas narchivia no es mío ¿no? Dicían narchivia pues es pues es de la gente ¿no? nada más que por la onda es que sí tienen que ser personas las que se encarguen y decía y pues este sobre todo sus tesoros y cosas sí me decía pues hay cosas que pues por mí se pueden quedar ahí y otras pues obvio que no porque no le pertenecía ni a él ¿no? pero pero bueno eso es una cosa ¿no? no sé o sea honestamente creo que me agarran en un momento bien confundido ¿no? y bien pues sí o sea en el que pues he pensado mucho ¿no? no hay día que no piense en Gregorio no Gregorio lo logró ¿no? o sea que no piense en él ¿no? cada día o a cada ratito y que me venga a la mente ¿no? este bueno respondiendo un poco a lo que preguntaba Pablo que no sabía porque ya tenía un año que no andaba por ahí pues yo fui hace unos meses estuve allá con él unos pocos no tiene tantos meses estuve allá en el local pues estaba todo muy bien muy arreglado estuvimos trabajando un rato unas cosas que me pidió y pues chisneando de paso y pues estaba todo ¿no? prácticamente estaba todo estaban las telis estaba las teles estaba todo ¿no? o sea la barrita las compus así como o sea quien lo vio no sé Diego Emillano pues yo Pablo seguramente la última vez que haya sido está prácticamente todo ahí ¿no? o sea bueno como yo lo vi ¿no? y como yo creo si yo hasta todavía o sea no sé o sea ¿qué haces con todo eso? ¿no? o sea supongo no sé su familia ¿qué piensa tú? Pablo pues al final también tienes que ver qué onda y pues obviamente cuentas con nosotros bueno yo hablo por todos pero también tengo que hablarme así en por mi ¿verdad? ¿cuentas conmigo? y este pues ya pues no sé pues yo sí deseo que pues el Gregory tenga un muy bueno de seguro igual y ya llegó por allá las estrellas de vuelta así como era él ¿no? o sea no sé pues finalmente yo lo único que puedo decir es es que si yo sí lo extraño muy cañón sobre todo porque teníamos nuestras cosas ahí pendientes y pues yo creo que él sabe y ya sabremos qué onda no sé no sé no sé no sé ni qué decir ¿no? no te preocupes Carla no entendemos sigo yo atendiendo perfectamente entiendo perfectamente que pues que no es fácil pero bueno gracias por compartirnos por abrirte con nosotros Carla querido Pablo pues te dejé al último porque bueno tú tienes este un papel especial en todo esto además ay Carla no sabes cómo tus palabras son mías en muchos sentidos o como que describes lo que siento desde la confusión el golpe que fue sin esperarlo por supuesto la charla pendiente ¿no? así como en los últimos meses todas las semanas pensaba en Gregorio así todas las semanas ¿no? las pocas veces que veía Emiliano así como que trataba de escarbar lo más posible porque estaba eso pendiente que pues ahí estará siempre ¿no? pero creo que coincido con lo que decía creo que fue Diego o tú misma que el momento más luminoso de de Anarchivio de los mejores momentos fue cuando empezó lo del Cine Club es decir cuando había una colectividad organizada o semi organizada anarchivísticamente organizada en torno a ese espacio porque creo que era lo que Gregorio siempre visualizó un espacio común ¿no? no era su espacio no era mi espacio por supuesto mucho menos sino era un espacio común abierto en transformación constante y que yo espero que Gregorio también este se mantenga en nosotros como eso ¿no? y algo ahí son muchas cosas yo sí me considero un hijo de Anarchivia ¿no? o sea de entrada ¿no? o sea eso se lo escribía como en una carta más personal en mis libretas hace una semana así como güey sí soy o sea sí soy tu hijo de alguna manera ¿no? y no saben cómo me duele a mí que él como que nunca al final pudiera conocer a mi hijo ¿no? porque yo pensaba güey es que quiero que conozcas a mi hijo porque es como si conociera un tipo de abuelo ¿no? entonces así pero sí sí creo que por un lado el caso de Gregorio como cineasta y como gestor porque también fue un gestor y como alguien que preservó la cultura nos confirma que la convicción y pues sí la tenacidad la constancia y la entrega y la pasión siempre van a superar cualquier grilla cualquier sombra cualquier cosa que suceda alrededor en la industria ¿no? o sea he visto estas semanas como personas que se expresaban pues quizás no de la mejor manera de Gregorio se expresan súper bien de Gregorio y de su obra ¿no? gente que lo veía como un estorbo ahora reconoce que era indispensable su presencia para movilizar muchas cosas que no se movilizar esto no implica que Gregorio más allá de sus dificultades pues haya quizás cometido errores como todas y todos nosotros que pues ustedes estuvieron a mí me da un poco de paz que mi salida haya sido mediada ¿no? o sea que haya sido en un espacio público desgraciadamente como un WhatsApp porque pues también creo que eso habla de quiénes somos como comunidad y todo lo que sucedió en Arnarchivi era parte de esa forma intempestiva y arrebatada de vivir que creo que nos sedujo a todas y a todos ¿no? o sea a las que pasamos por ahí y finalmente creo que Arnarchivia va a vivir si está donde sea que esté de entrada pues como muy cursi pero yo sí creo que es una onda que te atraviesa y ya no te deja ¿no? o sea cuando el espíritu o el bicho anarchivístico se te mete ya no puedes regresar a un punto como de confort en relación a la producción audiovisual en relación a la memoria audiovisual y en relación a la producción y yo siempre voy a estar agradecido con Gregorio por enseñarme directa e indirectamente lo que hay y lo que no hay que hacer por haberme abierto las puertas de su vida ¿no? como decía si estas cosas y esta colección representan una vida que se fue acumulando y enriqueciendo a lo largo de los años él al hacerme parte de eso pues también hizo evidente que tenía un corazón súper generoso otra de las cosas que siempre recuerdo como todas ustedes pasaban un chingo de personas por ahí todas las semanas y gente que conocían a Gregorio y que no conocían a Gregorio o sea podría llegar cualquier persona le tocaba y si estaba Gregorio pues la recibía le daba un tour no es como que no estuviera viendo quién era qué buscaba por dónde iba el asunto pero siempre le entregaba lo que él podía entregar en ese momento según su humor sus posibilidades y su tiempo y entre tantas esas cosas a mí me me hizo conocerles a todos ustedes y de verdad yo son de las personas que vea o no vea digo a Micha quizás es al que más de los de aquí y si lo considero como alguien súper cercano a tu papá Diego o sea por ejemplo para mí también es una persona que aunque quizás no vea tanto es muy especial y significativa en mi vida si no fuera por Gregorio yo no hubiera llegado a gente sin la que hoy no podría explicar quién soy y pues eso siempre va a estar en mí yo de verdad pues aquí espero que como ustedes Gregorio esté en ese camino estelar que en realidad es solo una continuación de su camino estelar por esta tierra porque siempre vivió así luminoso radiante pues también etéreo muy etéreo y era como esa contradicción constante entre el ser etéreo y ser alguien súper aterrizado o sea sus manos de que trabajaba así con con la moto con la tierra con la madera y al mismo tiempo su mente que estaba en las estrellas y esa ese balance en un mundo como el nuestro pues no lo encuentra uno tanto y hace falta revivir y habitar la memoria de Gregorio en nosotras mismas porque es una manera de cambiar al mundo y de abrir posibilidades incluso en los horizontes que parecen más cerrados como puede ser un laboratorio de estudio churbusco en donde llegamos y pum que se acomodó en toda el ala poniente y eran metros y metros cuadrados de de anarquística o de anarquía creativa en un espacio que se estaba muriendo estaba agonizando estaba enfermo y creo que ese impulso de vida nos ojalá nos acompañe pues todos nuestros días en esta tierra y lo que lo que siga más allá la verdad les quiero mucho aunque aunque no me lo crean se los hubiera dicho también hace hace unos hace un año pero sí sí son muy importantes en mi vida todas ustedes junto con Gregorio muchas gracias Pablo la verdad es que es pues súper súper bonito escucharles ahorita digo como lo decíamos desde el principio desafortunadamente lo que nos nos reunió en esta ocasión pues es que ya no está más Gregorio con nosotros pero pero sí para mí era importante hacer este capítulo especial del podcast porque pues en realidad como lo decías no Pablo de repente tú ves incluso institucionalmente ¿no? o sea gente que históricamente no lo peló que le dio apoyos contadísimos y que las cosas que hacía las siempre las no ni siquiera eran capaces de promoverlas aunque fuera tantito pero es así ¿no? uff este su súper esquela y su súper foto que se no sé o sea pero pues ahora sí que este núcleo de personas que estamos aquí de alguna manera lo conocimos más allá ¿no? de de la parte superficial con la que ahora ya después de fallecido pues la gente lo conoce lo ubica y empieza a buscar sus películas y demás ¿no? creo que sí era importante tener esta pues esta reunión de amigos de de del Foro City Media de amigos de En Archivia de amigos de Gregorio que lo lo han definido bien ¿no? o sea sí sí tenía una personal complicada que yo creo que por eso de repente le le causaba conflicto con muchas personas igual yo en lo personal pues sí siempre cualquier cosa yo no sé eso sí le debo agradecer a él a En Archivia a ti Pablo que cualquier cosa que se me ocurriera aunque tuviera estas estas veleidosidades que de repente me decía que no pero al final terminábamos haciéndolo desafortunadamente pues por la pandemia y por mi propia situación de no vivir en la Ciudad de México pues ya al final me tuve que alejar muchísimo más de lo que yo quisiera del proyecto y del espacio pero pero la verdad es que siempre hubo las puertas abiertas para mí el personal como como Michael y sobre todo como como ultracinema ¿no? y creo que ahí es algo que siempre estamos anhelando o sea como que de repente este distanciamiento como en la pandemia siento que también no solo desquebrajó el proyecto de de Anarchivia sino también siento que hubo ahí un quiebre en la cuestión de este movimiento que se venía gestando porque era un nodo un nodo fantástico donde se convergíamos de todos de manera mágica y y pues sí se le va a extrañar muchísimo se va a extrañar su trabajo se va a extrañar su su labor y pues qué mejor que nosotros que lo conocimos un poquito más de cerca que para platicar acerca de él y y pues si la gente que está escuchándonos no no ha tenido la la posibilidad de de ver alguna de sus películas pues queremos yo a mí me dijo un día me dio me dio unas copias de sus de sus películas y me dijo Micha toma haz lo que quieras con ellas ni me preguntes entonces bueno en algún en su momento les hicimos el 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 homenaje en ya lo ya lo hemos platicado en Puebla y ahorita pues bueno en nuestra sala de cine virtual vamos a a programar algunas de sus películas ahí poco a poco para pues para tenerlas siempre presentes para que la gente que no lo conoció personalmente al menos lo conozca a través de su trabajo y pues qué mejor homenaje que eso que así como él era generoso para compartirnos este sus 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 proyectos su espacio pues compartiremos sus películas y esperamos que que queden ahí como como legado y igual Pablo lo que necesites para poder o sea la verdad es que es un espacio que se que se que se extraña y que que era necesario pero bueno no vamos a esperar a que venga nadie a resolvérnoslo lo tenemos que resolver nosotros y creo que estamos haciendo cada quien de nuestra de nuestra trinchera nuestra chamba para que el cine experimental tenga un poco más de visibilidad tenga se reconozca su existencia digamos ya no que nos den apoyos cuando menos que acepten que existe todavía sigue habiendo reticencia pero ahí vamos o sea creo que lo hemos hecho bien e insisto reconocer que Anarchivia al Foro City Medio y esta conjunción de de cosas que sucedieron ahí catapultadas y catalizadas por por Gregorio y por por ti Pablo fueron así como una 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 impulso gigantesco para para que proyectos como Ultracinema pues lleguen a donde estamos ¿no? a cumplir diez años y más y pues nada no me quiero poner más melancólico y nostálgico porque sí la verdad es que como dicen estamos pensando todo el tiempo ¿qué pasó? ¿en qué momento? ¿en qué momento? porque todas las cosas que quedaron pendientes más que pensar en eso yo a mí me gusta pensar en lo que viene y lo que viene es pues recordarlo honrar su memoria y trabajar con con lo que nos lo que nos quedó la semilla que sembró en nosotros y y pues para adelante ¿no? no sé entonces chicos pues muchísimas gracias por por estar acá en el nada es original el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión fue en memoria de nuestro querido Gregorio Rocha y pues insisto recordarles que a partir del mes de julio vamos a tener algunas de sus películas programadas en nuestra sala virtual y y pues a ver qué más inventamos ¿no? qué más inventamos ahí para para recordar a a Don Goyo a este personaje fantástico en que se transformaba con con su linterna y al al archivista al superochero al proyeccionista al coleccionista no sé múltiples personalidades que convergían en una sola persona que nos contagió de de su magia y pues nada chicos muchas muchas gracias gracias por por estar acá por sus palabras por su cariño y pues ya saben igual las puertas de tanto de Ultracinema como del podcast están abiertas para ustedes ya se nos fue Carla que es una de las co-conductoras el maestro Brunt ahora no nos pudo acompañar porque bueno anda haciéndole al inmigrante ilegal en el Montreal canadiense y Camila Perales pues bueno está muy jovencita ella no ella vive en Bolivia además era como someterla a una presión que no era necesario entonces Camila te mandamos saludos pero bueno agradezco muchísimo a Diego Emiliano a Guntowski a Praxedis y a mi queridísimo amigo y admirado colega Pablo Martínez por estar acá nos escuchamos en la que sigue y pues ahí quedamos gracias gracias Gregorio gracias por todo ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga ultracinema once cine experimental film footage creative commons y post internet art de la Gracias por ver el video.